Como todos ya sabemos, este proceso electoral será recordado como el más violento de todos los vividos en este país. Y no sólo lo decimos nosotros, también el reporte de votar entre balas de data cívica. 130 candidatas y candidatos sufrieron algún tipo de violencia. 34 asesinados, el doble del 2021. 40 atentados que afortunadamente sobrevivieron. 14 ataques armados donde hubo un muerto, al menos, y 10 secuestros. Y sobre todo los de más alto riesgo fueron los cargos a presidentes municipales. Esta elección del 2 de junio demostró que el odio, la mentira, no llevan, no conducen a un éxito. En cambio, los argumentos sólidos, la seriedad en la exposición, el plantear con convicción lo que uno cree para este país, eso sí nos va a ayudar. Y por eso, también, creo que hay que responder a la pregunta que se hizo. ¿Queremos una democracia levisitaria? ¿O queremos una democracia representativa? Yo creo que la respuesta es una democracia participativa y una democracia representativa. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender, tremendo agarrón que sucedió en la Cámara de Diputados. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está diciendo este descarado de los paneaguados, el diputado Enrique Godínez, que se desboca en contra de este gobierno. Y después vamos a ver cómo el diputado Leónel Godoy, diputado de la Cuarta Transformación, lo encara y le da tremendo serrón de hocico en la Cámara de Diputados con lo que le dijo en su carota. Pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está diciendo este hocicón de Enrique Godínez. Vamos rápidamente con la información. Como todos ya sabemos, este proceso electoral será recordado como el más violento de todos los vividos en este país. Y no sólo lo decimos nosotros, también el reporte de votar entre balas de data cívica. 130 candidatas y candidatos sufrieron algún tipo de violencia. 34 asesinados, el doble del 2021. 40 atentados que afortunadamente sobrevivieron. 14 ataques armados donde hubo un muerto, al menos, y 10 secuestros. Y sobre todo los de más alto riesgo fueron los cargos a presidentes municipales. Pero la cifra sigue aumentando. No para la violencia en mi estado. Michoacán, el tercer estado con más homicidios. Recordemos a nuestro candidato a síndico, unas pocas horas antes de iniciar la elección, el 2 de junio, fue asesinado. Mi compañera del Partido de Acción Nacional, la alcaldesa de Cotija, también asesinada un día después. Y desafortunadamente, este pasado domingo, el 9 de junio, fue asesinado un regidor electo, el 2 de junio, junto con su esposa. Esposa embarazada que también recibió balas de parte del hechor. Y otra persona que estaba ahí a un lado. Por lo anterior, pedimos al gobierno federal y al estado de Michoacán a implementar medidas para reducir los índices de violencia y, desde luego, castigar a los culpables. También quiero mencionar que varios de estos municipios que hoy ya son alcaldesas electas, están tipificados en el INE como de los más violentos de Michoacán. Y son ganados por mujeres, mujeres valientes, mujeres que van a enfrentar una situación especial en sus municipios, como es en Apatzingán, Buenavista, Turicato, Ario de Rosales, Aguililla, Arteaga. Pues amigos, esto es lo que está diciendo este hocicón de los paniaguados, que quiere confundir a los mexicanos, pero no se da cuenta de que por eso les pasó un tren encima a su candidata Xochitl Galvez. Que por eso la cuarta transformación no le vio ni el polvo a la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta electa de todos los mexicanos. Por todas las mentiras que está diciendo este señor y que piensa que los mexicanos no los informamos, en estas elecciones, amigos, hubo menos muertos en estas elecciones que en el 2021. Y también en el 2021 hubo menos muertos que en el 2018. Pero están quedando, amigos, en ridículo, porque por eso el pueblo arrolló a estos traidores a la patria de los paniaguados. Que lo único que saben hacer es mentirle, ocultar la información a los mexicanos. Cosa que hoy, amigos, todos los medios de comunicación chayoteros están diciendo que es un narcogobierno. Y hoy, amigos, ¿cómo se atreve a decir que hay un gobierno que no soluciona el tema de inseguridad? Cuando su comandante Borolas, de este paniaguado, incrementó la inseguridad hasta casi un 200%. Y les entregaron armamento pesado, amigos, a los grupos organizados. Y hoy, con esas armas, matan, amigos, a los candidatos. Es un sinvergüenza este diputado de los paniaguados, cuando las elecciones más violentas de nuestro país se vivió cuando ellos gobernaron, cuando los priistas mataron a su propio candidato, Colosio. Pero eso, amigos, toda la violencia que se vivía en nuestro país, los medios chayoteros lo ocultaban porque recibían dinero de estos descarados, de estos funcionarios públicos corruptos. Que todo ocultaban a los mexicanos. Y hoy, con las redes sociales, sale toda la verdad. Hoy, con las mañaneras del presidente López Obrador, es donde el pueblo de México está bien informado. Y un pueblo informado jamás será saqueado. Por eso, le fue pésimo a su candidata de los paniaguados. Ahora vamos a ver cómo Leónel Godoy encaró a este hocicón y le dio tremendo cerrón de hocico. Vamos rápidamente con la información. Con su permiso, señor presidente. Adelante. He escuchado con mucha atención las intervenciones de nuestros compañeras y compañeros del bloque opositor. Efectivamente, la etapa que viene, este país requiere de elevar la mía. Nosotros lo dijimos y lo reiteramos hoy. Queremos una sociedad democrática. Queremos estabilidad económica. Queremos paz social. Queremos seguridad para la gente. Y escuchando y viendo este documento, yo soy abogado. Yo creo que lo que a nosotros nos debe de mover, debe ser nuestro faro, es la Constitución. Todos debemos de actuar conforme a nuestra Constitución. Una Constitución que, por cierto, ha sufrido cambios. En la época neoliberal, lo he dicho en esta tribuna, fue modificada más de 400 veces. En los gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y por este gobierno humanista que rechaza el neoliberalismo. Lleva 61 reformas. Y hay 18 propuestas nuevas y están sometidas a discusión. Y se van y se deben de discutir. Y por eso, para nosotros, es muy importante la inclusión, la tolerancia, pero sobre todo la participación propositiva. Esta elección del 2 de junio demostró que el odio, la mentira, no llevan, no conducen a un éxito electoral. En cambio, los argumentos sólidos, la seriedad en la exposición, el plantear con convicción lo que uno cree para este país, eso sí nos va a ayudar. Y por eso, también, creo que hay que responder a la pregunta que se hizo. ¿Queremos una democracia revisitaria? ¿O queremos una democracia representativa? Yo creo que la respuesta es una democracia participativa y una democracia representativa. El plebiscito fue el 2 de junio. No va a haber más hasta después. Quizá la revocación de mandato está prevista en la Constitución. Pero eso ya ocurrió y ahora lo que sigue es una democracia representativa, popular, genuina, y una democracia participativa, donde la consulta, el referéndum, el plebiscito, ayuden a conducir a este país. Finalmente, viene un debate en las próximas semanas, la llamada sobre representación prevista en el artículo 54, fracciones cuarta y quinta. Revisando los números, porque yo creo que sí va a ser un debate falso plantear que esta sobre representación prohibida en la Constitución es para coaliciones. Está claro que es para partidos políticos. Eso está nítidamente aquí plasmado. Y estaba viendo los números. Nosotros vamos a tener 244 diputados, que significa el 40, 84 de la composición de la Cámara de Diputados. La sobre representación sería 48 y no, no es 48. Y así me puedo ir con el PT. Disculpe la interrupción. El orador está solicitando el uso de la palabra el diputado Benjamín Robles. ¿Con qué objeto, diputado, sonido en su escaño, por favor? Rogarle, senador presidente, si le pregunta al orador si es tan gentil de aceptar que le formule yo una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, con mucho gusto, señor presidente. Adelante, diputado. Tiene un minuto para formularla y habrá dos minutos para dar respuesta. Adelante. A lo largo de todo este debate donde yo he sostenido que la oposición sigue sin entender, peor aún, no entiende que no entiende, se han establecido muchos números. Aquí ha habido quien ha subido a decir que se siente subrepresentado y me parece muy interesante que esté usted en la idea, compañero Leonel, de dar datos muy concretos. Pero se nos olvida lo que pasó también en algunas entidades del país, donde también nuestro movimiento ha dado demostración de la fuerza y de la presencia. No sé si tienes los datos a la mano, pero me gustaría que por lo menos de memoria pudieses recordarnos la contundencia, el tengan para que aprendan que le dio el pueblo de México a la oposición en este país. Gracias. Sí, diputado. Primero quiero aprovechar tu pregunta para decir que el 2 de junio hubo un plebiscito entre un modelo neoliberal y un modelo humanista y que el pueblo nos dio ese mandato. Fueron casi 36 millones de votos los que tuvo Claudia Sheinbaum. Y ya la composición de la Cámara de Diputados, que quiero usar como ejemplo por el asunto de la mayoría calificada, el Partido de Movimiento Ciudadano va a tener 25 diputados, que representa el 10.92, muy parecido a la votación que tuvieron para la Presidencia de la República. Yo no veo su representación. Y lo digo, por ejemplo, del Partido Acción Nacional, va a tener 76 diputados que representa el 15%, muy parecido a lo que obtuvo en la votación presidencial. Mi asesor me hizo una lista con números muy chiquitos, no los alcanzo a ver bien. Es que como él está joven, cree que yo también veo igual que él. No, yo creo que el pueblo expresó correctamente cómo debe de representarse en este país lo que son cada fuerza política. Y yo creo que nosotros nosotros tenemos la obligación de que esa fuerza se respete y que esa fuerza se manifieste en las cámaras, que se manifieste en los estados, que se manifieste en las calles, que se manifieste en los debates, en las universidades, en todas partes. Y eso es lo que nos va a hacer crecer como nación. Nosotros volvemos a repetir, ofrecemos nuestra mano con la Constitución en la mano. Esa sería mi conclusión de este debate el día de hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pues así amigos, así este valiente diputado arrolló a este Paniaguad. Si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.